En los libros se preserva el conocimiento y en el campo de la enfermería el conocimiento científico es muy amplio. Sin embargo, no existen todavía abundantes manuales elaborados por las propias enfermeras sobre la práctica clínica. Por otra parte, en el ámbito científico las enfermeras caminan a buen paso. Existen ya numerosas publicaciones en las que se da difusión a toda la investigación científica. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Profesionales de enfermería han participado en el decimoprimer curso de ventilación mecánica del paciente, una técnica con la que se puede salvar una vida. Profesionales sanitarios de diferentes ámbitos, colectivos ciudadanos y otras asociaciones han debatido sobre la salud de las mujeres y las desigualdades sanitarias. Conocemos a la nueva directora de enfermería del Hospital Dr. Moliner de Valencia, en el día en el que el centro recibe el certificado de calidad para el laboratorio de análisis clínicos. Cada vez son más los trabajos científicos que lleva a cabo la enfermería. Proyectos de investigación que surgen de la práctica diaria y que van dirigidos a mejorar el trabajo del colectivo enfermero. Un ejemplo es el manual de electrocardiografía para enfermería, un manual que se ha presentado recientemente en Elche y que ha editado CECOVA. Dotar a los profesionales de enfermería de una herramienta didáctica que les permita adquirir los conocimientos necesarios para realizar e interpretar correctamente un electrocardiograma mediante un sistema estructurado de análisis. Este es el objetivo del manual que ha realizado el enfermero Antonio Peña. La enfermera está con el paciente las 24 horas del día en un hospital o en un servicio sociosanitario, en un geriátrico y a veces no tienen ni médico. Entonces, por lo menos cuando tengas un problema y hagas un electro, que esta persona sepa si es una situación grave para avisar al médico y poner todas las medidas necesarias para evitar que el paciente pues incluso fallezca, que a veces se puede dar el caso por arritmias letales. CECOVA ha editado el libro y es el encargado de distribuir este y otros manuales de enfermería. Este manual es un ejemplo de lo que tienen que hacer los enfermeros. Es, teniendo la posibilidad que se tiene en la comunidad valenciana de un consejo autonómico volcado con la divulgación de los trabajos científicos, lo que se tenía que hacer es aprovechar esto para que toda aquella producción científica de la enfermería valenciana tuviera más visibilidad de la que tiene. Una obra de gran utilidad para la enfermería, ya que el electrocardiograma es una técnica que la enfermera realiza con mucha frecuencia. Para la enfermería es fundamental tener este tipo de textos que además se prodigan muy poco, hay muy pocas publicaciones que hagan referencia a electrocardiografía y a formación en electrocardiografía del personal de enfermería. Así, esta publicación es un ejemplo más de la necesidad de plasmar los avances y novedades en las técnicas que utilizan las enfermeras en su día a día. Vigilar, prevenir y detectar las complicaciones derivadas de la ventilación mecánica del paciente. Estas son las funciones de la enfermería las que ha estado practicando y aprendiendo de la mano de profesionales del Hospital Clínico Universitario de Valencia que han organizado las decimoprimeras jornadas de ventilación mecánica. Salvar vidas. Ese es el objetivo que tiene el decimoprimer curso de ventilación mecánica para enfermería. Una iniciativa que se puso en marcha por los facultativos del Hospital Clínico Universitario hace 18 años y que, siete años después, apostaron por la necesidad de especialización de enfermería en esta materia. Yo creo que la profesionalización de un profesional se basa en la formación y esa profesionalización en enfermería es una de las áreas más necesitadas. Además de la teoría, en esta edición se ha concedido mayor importancia a la práctica. Talleres como el curso de interpretación de las alarmas del respirador, impartido por Diego Jiménez. Objetivo del taller y mío como ponente, que cuando vayamos de aquí todos veamos las alarmas no como un estímulo generador de estrés, sino como un elemento que nos garantiza la seguridad del paciente y, aparte, nos va a ayudar en nuestra actividad diaria. Actividad que es imprescindible saber para poder salvar vidas. Pero en el ámbito de la ventilación mecánica también es necesario controlar el manejo de la vía aérea. Es una técnica, en su parte más básica, muy fácil de aprender, técnicamente asequible a cualquier persona y que el resultado final, francamente, es muy bueno. Y para poder alcanzar este objetivo, los enfermeros también tienen que saber utilizar los dispositivos supraglóticos. Se utilizan para manejar la vía aérea a nivel supraglótico, es decir, sin invadir lo que es la tráquea en sí. Talleres donde poner en práctica la teoría con un único fin, salvar vidas. La salud en las mujeres y las desigualdades en salud, este ha sido el tema que se ha tratado en una jornada celebrada en el Centro de Salud Pública y en el que se ha invitado a asociaciones ciudadanas, profesionales sanitarios y otros colectivos porque este es un tema en el que todavía queda mucho camino por recorrer. Los expertos dicen que se ha avanzado. Cuestiones como las mejoras en la ley ayudan a perseguir de forma más eficaz la violencia de género que sigue siendo de forma destacable el problema más dramático cuando hablamos de mujer e igualdad. Y es que todavía queda mucho trabajo por hacer, no solo en violencia de género, también en otros aspectos que siguen marcando diferencias en la salud de hombres y mujeres. Todos los mandatos de género, la mujer arregla a la familia antes de irse al hospital y llega tarde, la doble jornada de la mujer, hay muchas cosas que condicionan la diferencia en salud entre los hombres y las mujeres. Sobre todos estos temas se ha hablado en esta jornada en el Centro de Salud Pública de Valencia. La enfermería puede jugar muchos papeles, desde en el trabajo comunitario, trabajando con grupos de autoayuda de mujeres, trabajando en prevención de violencia de género, trabajando en otras técnicas de relajación y tal que disminuyan el consumo de ansiolíticos. Cualquier ámbito en el que trabaje la enfermería hay que preguntarse, ¿esto afecta igual a los hombres y las mujeres? La perspectiva de género en los planes de salud, la prevención del cáncer de mama o la enfermedad cardiovascular son otros de los temas que se han debatido a lo largo de esta jornada. La Generalitat ha aprobado la prórroga del Seguro de Responsabilidad Civil para la plantilla de la Consellería de Sanidad, un seguro que asciende a más de 787.000 euros y que dará cobertura a la responsabilidad civil del personal sanitario y de la administración, pero no a la responsabilidad patrimonial ni de la Consellería ni de los centros de gestión pública. Tendrá las mismas coberturas que el año pasado, puesto que lo que hemos hecho es prorrogar el del año pasado y tendrá menos coberturas que el que tenía hace otros años, pero eso no afecta al profesional. El profesional tiene siempre las mismas coberturas. El problema es que determinar responsabilidades que antes se trasladaban, responsabilidades que tiene en el caso haya tendremos que pagar directamente. La detección precoz del cáncer de colon puede aumentar un 30% la supervivencia del paciente, así lo indican los profesionales sanitarios. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colón y Recto, que se celebró el 31 de marzo, los expertos han recordado que este tumor constituye la segunda causa de mortalidad tumoral en ambos sexos, por detrás del cáncer de mama en las mujeres y de pulmón en los hombres. Por eso, es esencial que la población con riesgo, es decir, las personas entre los 50 y los 69 años, participen en el programa de prevención de cáncer colorectal. Mediante el cribado de análisis de sangre en las heces, es posible detectar tumores cancerígenos en fases primarias y conseguir una mayor curación con tratamientos menos agresivos. Se trata de una patología prevenible y curable en el 90% de los casos si se realiza un diagnóstico precoz. El Hospital Doctor Moliner de Serra, en Valencia, tiene nueva directora de enfermería. Juana María Llobet ha dedicado toda su vida a esta profesión, ejerciéndola en el antiguo hospital militar. Ahora empieza un nuevo reto en uno de los hospitales de referencia en la atención de crónicos y cuidados paliativos. La nueva directora de enfermería del Hospital Doctor Moliner rezuma pasión por la enfermería por los cuatro costados. De hecho, en su extensa trayectoria profesional ha pasado por auxiliar de enfermería, enfermera, supervisora y jefa de enfermería en el hospital militar. Llevo muchos años no siendo asistencial, pero de todos modos no puedo evitar pasar por una sala. No puedo evitar ver un brazo y pensar que venas más buenas y cosas así. Ahora afronta un nuevo reto al comandar enfermería en este hospital enclavado en plena Serra Calderona y que tiene la humanización del paciente como uno de sus principales valores. El personal de aquí es un personal totalmente enamorado de su profesión. Y eso me parece fundamental porque lo importante en las organizaciones son las personas. El acto institucional contó con la presencia del secretario autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez. Antes, el personal directivo le mostró las instalaciones del centro, un recorrido que se inició por la visita al control de enfermería. Aquí están los artífices de todo el trabajo de enfermería, fundamental en este centro donde incorporan los familiares al ámbito asistencial. Además, se hizo entrega al laboratorio el certificado ISO 9001-2008 de calidad a los análisis clínicos del hospital. Otro cambio ha tenido lugar en la dirección de enfermería del Hospital La Fe de Valencia. Tras la jubilación de María José Saura, que ha formado parte del equipo de dirección del centro durante 19 años, ahora es Ana Vivas la que ocupa el cargo. Vivas ha sido supervisora de enfermería del Hospital de Día de la Fe desde 2009. A menudo no prestamos demasiada atención a nuestros pies y aquí se acumulan gran cantidad de terminaciones nerviosas. El profesor de acupuntura del Colegio de Enfermería de Alicante nos guía en el tratamiento de dolencias a través de los pies. Ofrecemos un nuevo capítulo de terapias naturales, esta vez dedicado a la reflexología podal. Aquí se refleja todo lo que es el cuerpo humano. En este pie, la mitad izquierda y en el otro la mitad derecha. La zona del dedo gordo es la cabeza. La zona siguiente, la zona de cervicales, hacia la derecha y estaríamos tratando esa zona de las medias dorsales. Si esto es la parrilla costal, el hombro estaría en la parte opuesta. Por lo tanto, un paciente que nos venga con dolor en el hombro, en la última articulación, en la quinta metatarsofalángica, encontraríamos en este lateral el reflejo del hombro, de la articulación del hombro. Con esta técnica milenaria nos despedimos en un informativo en el que hemos paseado entre los libros que nos hacen aprender, descubrir e incluso soñar. Hasta aquí las noticias de enfermería y sanidad de esta semana. Vuelven a la próxima, como siempre, el viernes a la una y media. Os espero. Adiós.